La Plaza 23 de Marzo fue el escenario para la quinta versión de exposición y degustación gastronómica de la Red de Mujeres del LOA, oportunidad donde hubo baile y muestra de patrimonio de los pueblos del interior. Este es un programa que lo realizamos en conjunto con ellas, y de ellas mismas nace la iniciativa y la necesidad de poder realizar esta feria. Y esta feria va, no cierto, directo a poder visibilizar los productos que las mujeres trabajan en forma permanente durante todo el año. Son hechos por sus propias manos, desde la fabricación de la harina para hacer el pan, el hilado para hacer los tejidos, entonces tiene una importancia mayor. Feria que se realiza año a año para mantener la cultura de los pueblos originarios del Alto LOA, y que es de gran utilidad para las expositoras, ya que aquí venden sus productos hechos con recetas ancestrales. Nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida, a mostrar lo que nosotros hacemos como mujeres, a mostrar nuestra cultura ancestral. Así es que todo este espacio para nosotros, bienvenido. De todo, de todo. De sadas, hago calcetines, gorros, de todo, de todo. De todo lo que venga, hago las cosas. Una feria impulsada por el Departamento Andino y que a futuro buscará un espacio definitivo para que estas mujeres vendan sus productos. Hoy día están surgiendo tantas instancias como estas expos del mundo andino, en que tenemos que buscar lugares permanentes y también la itinerancia necesaria para llegar a todos los lugares de Calama. Hoy día hay mucha población flotante, o tal vez personas que han llegado de otras regiones que no conocen de los valores locales. Y las mujeres, ustedes ven que desde los telares hasta algún producto, algún alimento, le llevan los valores locales. Así que creo que vamos a buscar los espacios necesarios. Posible el lugar que estaría en conversaciones con estas mujeres que resaltan la cultura y arte de la zona. Y que en esta oportunidad dio paso para que la comunidad se empodere de ella, compartiendo los alimentos típicos de la zona.